Hay una parte del libro, don Jaime, que yo quiero que explique a toda la gente. Es en ese capítulo 2 que usted recibe directamente una llamada desde Guadalajara en el año 2014. Ese es el segundo capítulo del libro. Cuéntenos exactamente de quién recibe esa llamada y por qué. Recibe una llamada de la esposa del director de un periódico de Guadalajara, donde Leticia había trabajado como becaria. Lo que pasa fue una pregunta un poco grosera, hasta el extremo, que yo le dije, la pregunta me dijo, vaya reina, fue punto suspensivo. Le dije, oiga, si insulta le cuelgo. Dígame, ¿para qué me llama? Y yo le atiendo, pero no me insulta nadie. Entonces, después me explicó que era su marido, padre de cinco hijos, y entonces Leticia rompió ese matrimonio. Entonces la ciudad tenía sus motivos para decir lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que yo no se lo podía tolerar porque yo soy respetuoso. Aún así, con todo ese tema, lo soy. Lógicamente, usted creía que era un redactor del periódico, pero al final era otro, ¿no? Bueno, yo creía que era, entonces después, coincidiendo con esta llamada, a los pocos días, hay un periodista famoso mexicano que viene a Madrid a dar una conferencia. Entonces yo voy a verle, la hora de prensa en el Hotel Ritz, y voy a verle porque pienso que es serio. Y entonces voy a verle, y cuando estoy saludándole, de pronto le digo simplemente, sin darle vuelta, ¿usted se ha acostado con Leticia? Entonces me dice, no, no he sido yo, ha sido, el hombre se descompuso, la verdad que se descompuso. No, no, no he sido yo, ha sido. Y entonces me da otro nombre, que es la persona que me había llamado. Es decir, yo que conozco Guadalajara, conozco mucha gente, he vivido un tiempo en México, en Cuenavaca, en el Hotel La Mañanita. Entonces tenía gente que yo llamé, llamé gente de Guadalajara, y me puso al tanto de las correrías de Leticia por Guadalajara. Cierto es que entonces estaba soltera, por eso nadie tiene por qué. ¿Y qué correrías hacía la reina concerto por Guadalajara? Pues primero hay unas cosas que son pequeñas anécdotas, pero que retratan. Primero ella, ya era una vida como periodista, iba y venía, le gustaba el tequila, después aquí no bebía ni champán, le gustaban los perros, y lo primero que hizo cuando vino a ese caso, al día siguiente echó el perrito que tenía Felipe, un perrito que era como si fuera su hijo, hasta el tiempo que cuando se va a estudiar a Canadá, su madre le lleva a este perrito. Bueno, pues Leticia, échase el perrito, lo pone de patitas en el monte del pardo, y ahí se lo debieron devorar. Es decir, era otra persona, muy vital, muy trabajadora, me supiera ser una gran periodista. Entonces, fue una parte, pero bueno, pertenece a su vida íntima como mujer soltera, con lo cual yo en eso tengo mucho respeto. Porque la gente, aunque tenga un comportamiento fuera de lo normal, pero bueno, era soltera, ella no tenía que guardar las espaldas a nadie, pero cuando se casa con Felipe, de golpe y porazo, estando embarazada, de una persona, de no de su marido, de un perrito con el que mantenía relaciones, es que a veces Leticia tenía dos y tres aventuras al mismo tiempo, tenía una capacidad. Sí, porque cuando usted, cuando tú hablas, en que estaba en Guadalajara, sale con varios hombres a la vez, era una capacidad amantoria de amor muy grande. Pero era soltera. Era soltera. Era soltera, entonces era... Pero bueno, a los novios oficiales tampoco los respetaba. Tampoco, pero con una soltera, yo en ese aspecto, no soy nadie para la criticar. Ahora, cuando ella se casa y se convierte en la consorte, porque tú has dicho una cosa antes, en la que, perdona que te corrija, ella no es reina, ella es consorte del rey. En la jefatura del Estado no es bicéfala, es el jefe del Estado y su esposa. Ella es la reina, consorte o la consorte del rey. Pero cuando se convierte en la consorte del rey, hay obligaciones que tienes que cumplir. Entonces, la gente de pronto piensa que eso era una historia de amor. Yo creo que no, yo creo que no fue una historia de amor. Pero bueno, tampoco sé cuáles fueron los comienzos. Piensa que Felipe había tenido algunas relaciones que no habían podido llegar a buen fin. Y claro, de pronto ya se enamora Leticia, que es una persona muy, muy, muy inteligente, muy lista. La palabra lista no es mía, es de Juan Carlos, de su suegro, que cuando le preguntaba, ¿y cómo Leticia? Es una chica muy lista, con toda la carga peyorativa de chica y lista. Pero bueno, es una chica muy lista. Y lo era, lo ha demostrado. Pasad que sea pasado.